El arranque del primer torneo de bolsa del Pavo 2022 a jugarse en el punto verde se pospuso para llevarse a cabo del 7 al 11 del presente. El torneo se jugará en la modalidad de doble sin restricción de edad ni género. Las parejas pueden ser ubicadas con propio aviso de categoría para conservar el espíritu de una competencia justa. El sistema de competencias se jugará en una primera fase de grupos y los mejores clasificados pasarán a una fase de eliminación sencilla a jugarse al mejor de 2 a 3 sets sin ventajas con match tiebreak a 10 puntos en lugar de un tercer set. En este torneo se repartirá una bolsa de 10 mil pesos en la categoría de primera fuerza, además de rifas para todas las categorías y trofeos para las categorías de segunda y tercera fuerza abierta.